El mejor escenario natural del mundo, aquí Sanil, la Ría, las Tíes y el sol que hoy no se va a poner. Se va a quedar ahí quieto detrás de las Tíes para saludaros y estar con vosotras y con vosotros en este gran concierto. Va a pasarlo bien, escuchar tantos grupos, tanta música y decirle a los 40 principales, a Radio Vigo y a Nacer, This is the best summer music life in the world. Y por último, los quiero, ¡Viva Vigo! ¡Viva Vigo! ¡Y viva Vigo! Buenas noches y buen concierto. ¡Dios! ¡A ver caballero, fuerte ruido para él! Buenas noches Vigo. ¡Arriba! ¡Seguiré esperando! ¡Oh, volver! ¿Cómo olvidarte, amigo? Sería una tontería Una mala noche que siento